Música Esta semana en biblioteca de aplicaciones de iPhone de Katwin.com vamos a hacer una comparativa entre dos aplicaciones para visualizar nuestros vídeos en internet como son YouTube y Delymotion Vamos a comenzar con la aplicación que viene preinstalada de serie en todos nuestros iPhone o iPod Touch como es la aplicación de YouTube Si entramos en ella, lo primero que nos vamos a encontrar son los vídeos destacados que también veremos en el portal de internet youtube.com Veremos el listado y las características de cada uno Desde aquí mismo, desde la propia pantalla, vamos a entrar en uno en concreto para mostraros lo que nos podemos encontrar, la ficha de ese vídeo en concreto Vamos a ver que desde aquí vamos a añadir a favoritos Vamos a poder crear y gestionar las listas las listas de reproducción con los vídeos que nosotros queramos para esto vamos a necesitar estar logueados con nuestra cuenta Nos vale también nuestra cuenta si tenemos de Gmail, la cuenta de correo electrónico También vamos a poder compartir el vídeo luego vamos a poder mandar por email el enlace ver los vídeos relacionados a este y también por supuesto visualizarlo en pantalla Vemos cómo se va a cargar el vídeo esto va a depender del tamaño del vídeo en cuestión pero en unos segundos ya lo tenemos en pantalla vemos cómo podemos agrandarlo incluso y también desde la propia visualización podemos añadir a favoritos a marcadores o también mandar el enlace por correo Si salimos vemos toda la información del vídeo e incluso los comentarios que le han dejado puntuarlo y también podemos comentarlo nosotros mismos Nosotros vamos a puntuar este vídeo Marcamos como tres estrellitas y enviamos Como veis es una manera muy sencilla de utilizar la aplicación de YouTube como red social igual que si estuviéramos en el portal Si pulsamos sobre vistos pues vamos a ver los vídeos que hemos visualizado durante hoy, la semana o los vídeos que hemos visualizado siempre Todo ello por supuesto si estamos logueados porque la aplicación nos va a guardar todos nuestros registros Si le damos a buscar pues es un mero buscador en todos los vídeos que se encuentran alojados en YouTube Nosotros vamos a buscar nuestros vídeos Katwin, K-Twin y enseguida nos va a devolver todos los vídeos relacionados con Katwin Por ejemplo entramos en este vídeo que utilizamos como felicitación navideña para todos vosotros y vemos cómo rápidamente ya ha cargado podemos desde aquí incluso avanzar graduar el volumen como hemos dicho enviar por correo o marcar como favorito Vamos a marcar también por ejemplo como favorito Aquí en el apartado de favoritos vemos como ya tenemos nuestros vídeos que hemos marcado y podemos gestionar desde aquí eliminándolos Recordamos que desde la propia aplicación todo lo que marquemos en favoritos lo tendremos también en nuestro navegador web en youtube.com En más vamos a ver que podemos acceder a diferentes datos de nuestra cuenta Primero nos tenemos que loguear, vamos a hacerlo y veremos cómo tenemos nuestras listas que hemos estado creando como ejemplo Nuestras suscripciones que hemos podido hacer directamente desde el portal de youtube.com Todos los vídeos a la suscripción que nos interese Visualizar los vídeos que nosotros mismos hemos subido a youtube Recordamos que desde la propia aplicación de youtube no nos van a permitir subir vídeos Lo tenemos que hacer todo desde la web Ver nuestro historial, los vídeos más valorados, etc. Nos vamos a ir a la competencia europea de youtube Dailymotion que ha creado recientemente esta aplicación y que le hemos considerado muy interesante y que le puede hacer una gran competencia a la propia aplicación de youtube Vemos cómo nada más cargar nos va a mostrar los vídeos más interesantes que nosotros mismos como si fueran fotografías podemos pasar, los vídeos destacados Si queremos explorar primero nos va a mostrar los vídeos relacionados a una búsqueda predefinida Como vemos se puede cargar tirando la pantalla hacia abajo pero lo más interesante son los filtros Como veis podemos definir el idioma o la localización podemos definir también la categoría en la que queremos que nos muestre los vídeos del portal Dailymotion e incluso también los destacados, más recientes, más visitados por hoy, esta semana, este mes veis que es una manera muy sencilla de hacerlo y enseguida nos devuelve resultados la aplicación de Dailymotion También como en youtube podemos buscar en todos los vídeos que aloja el portal en la web Vamos a buscar Katwin y enseguida nos va a mostrar los resultados Como veis esta interfaz es muy similar de búsqueda sin embargo en la ficha de cada vídeo es diferente Es más visual si cabe podemos marcar como favorito, compartir, etc. marcar los comentarios y por supuesto visualizarlo con una carga muy rápida de cada vídeo Por supuesto podemos también avanzar, retroceder y graduar pues el volumen del vídeo Sin embargo para marcar como favorito y como enviar por correo vamos a tener que hacerlo desde el perfil una diferencia con youtube que lo podríamos hacer desde el propio visor También nos da los vídeos relacionados y los podemos ordenar por relevancia destacados más reciente con un montón de filtros con lo cual nos va a poder digamos que nos va a facilitar la búsqueda y encontrar el vídeo que más se adapte a nuestra búsqueda o nuestra necesidad concreta de ese momento También vamos a ver en mis vídeos mis vídeos y también los favoritos Luego vamos a tener nuestra cuenta para desconectarnos y la gran novedad que se diferencia con youtube es que vamos a poder subir directamente desde la propia aplicación un vídeo que hayamos capturado o directamente desde la aplicación capturar un vídeo para posteriormente subirlo a nuestro canal de Dailymotion Vemos que son aplicaciones muy visuales y que os animamos a probar Desde aquí nos despedimos una semana más en Biblioteca de Aplicaciones para iPhone Recordamos que nos podéis encontrar tanto en iTunes como en katwin.com y por supuesto en el portal de youtube y Dailymotion Un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!